El cine de animación está repleto de técnicas sorprendentes para dotar de vida a los dibujos, y la rotoscopia es una de ellas. Dicha técnica consiste en redibujar o calcar un fotograma teniendo otro como referencia, un proceso que ha estado presente en el desarrollo de infinidad de películas de Disney, así como de otros muchos estudios. La animación con rotoscopia nace en 1912, cuando Max Flesicher la utilizó en su serie Out of Inwell. Para ello, filmaba actores reales para luego usar sus movimientos y contornos como referencia en los dibujos que posteriormente haría. De este modo, se dotaba de gran realismo al movimiento de sus animaciones. No tardó mucho en crear junto a su hermano Dave la máquina de rotoscopia, también conocida como rotoscopio. Este invento les permitía proyectar la imagen filmada sobre un escritorio transparente para, posteriormente, ir dibujando fotograma a fotograma a sus personajes. Los estudios de animación no tardaron en fijarse en esta técnica, utilizándola posteriormente en producciones animadas como Bupeye, Los viajes de Gulliver o Betty Boop. Ya en los años 30, los estudios de un entusiasta animador llamado Walt Disney comenzarían a usar la rotoscopia en sus producciones, siendo Blancanieves y Los Siete Nanitos la primera de ellas, aunque no la única. Desde entonces hasta ahora, muchas producciones han seguido usando la rotoscopia para contar sus historias. Producciones como Heavy Metal, Chico y Rita, Una mirada a la oscuridad, Andon o la cinta de animación de 1978 del Señor de los Anillos. Más allá del cine de animación, la rotoscopia se ha seguido usando en videoclips musicales e incluso en escenas de películas de acción real. Y es que gracias a programas como Photoshop o After Effects, esta técnica sigue tan de moda como hace 100 años, existiendo aún en la actualidad grandes artistas de este método de animación. ¿Conocías la rotoscopia? Si quieres andar más en este tema, en la descripción tienes un enlace a un artículo algo más extenso sobre él. Si te ha gustado este contenido, nos ayudarías muchísimo si te suscribieras a nuestro canal de YouTube. Apoyases este vídeo con un buen like y activases la campanita para estar al día de nuevo contenido sobre cine y series. ¡Hasta pronto, cinéfilos!